Ahí estamos, Laucha, ¿todo bien? Ahora sí, sí, tuve que renegar ahí Ahora bien Ahora sí, tuve que cambiar el wifi y todo Bueno, bueno, me alegro, me alegro que hayas podido conectar, espero que el mate esté rico Bueno, te saludo de nuevo, ahora que nos escuchamos mejor Y me estabas contando que estuviste en estos días volviendo a Paraná para poder entrenarte Sí, sí, volví ayer, ya volví para meterle un poquito acá en casa, que tengo un poco más de espacio ¿Y cómo viene? Esa vuelta, digamos, en un lugar un poquito más amplio ¿Acostando estos días o la llevas bien? No, no, tranqui, tranqui, que me parece que hay para rato para entrenar así Allá en, estabas en Bécar, me dijiste, con tu familia ¿Dónde entrenabas? ¿Cómo hacías para entrenar esos días en tu casa? No, si te digo cómo hacías para entrenarte, me morís Hay un jardín ahí cerca de casa, estaba cerrado y me tenía que mandar al jardín ¿No? ¿Te trepabas? Sí, me trepaba para correr un poco ahí, no había nadie, viste, iba a la hora que no había nadie en la calle y me metía Pero para, cuando vos me decís jardín, que es jardín de infantes Sí, un jardín de infantes A la mierda, bueno, arriesgado, ¿eh? Y pasa que vos viste cómo es ahí, donde vivo, hay un pasillo, donde no tengo lugar Creo que sí ¿Y aprovecho? En dos meses, si no me moría Aprovecho para preguntarte Aprovecho para preguntarte Vos recién hacías mención a tu barrio, a la Villa San Cayetano Donde estuvimos hace un tiempo con Julito y con Mati Haciendo una nota muy linda que repercutió en todos lados, por suerte Contando tu historia Pero bueno, justamente es un barrio muy humilde Y antes de meternos en el fútbol, yo te quiero preguntar ¿Cómo ves vos, como vecino, cómo ves la situación ahí? Hoy estamos hablando que en Capital Federal Explotaron los casos en la Villa 31, en la 1-11-14 Barrios que estaban privados de agua, por ejemplo, en la Villa 31 Te quiero preguntar, en provincia, que se conoce un poco menos O por lo menos los porteños escuchamos un poco menos ¿Cómo es la situación ahí? ¿Cómo la llevan? ¿Se ayudan entre ustedes? ¿Falta algún servicio y hay infecciones? ¿Cómo está la situación en tu barrio? No, no, ahí en mi barrio, por suerte, hasta ahora no hay ni un caso cerca Ni que me haya enterado que alguien tenga el coronavirus Pero lo que sí, la policía, todo muy... Al barrio no entra, digamos Nunca entra al barrio Pero atrás de donde estamos nosotros, viste Que hay un campo, que hay cancha, todo Vos querés ir a jugar y no, no, te sacan a los dos minutos Ah, pero se ayudan entre ustedes, digamos Sí, sí, hay muchos comedores ahí en el barrio que ayudan a la gente Que eso está bueno también Hay mucha gente que está necesitando Me alegro si están pudiendo ayudarse entre ustedes Y por suerte, como decís vos, no, aún no hay ningún caso Esperemos que no lleguen Y bueno, y ojalá que también el Estado, quien tenga, se haga eco de esto Y bueno, pueda colaborar de las maneras que hacen falta Pasando ahora un poco a lo futbolístico Bueno, ya te vemos en Patronato Desde hace un tiempo La verdad yo tuve la suerte de ver los partidos que jugaste Y lo hiciste en un nivel muy bueno Pero bueno, ahora estamos en una situación Tan difícil y complicada Para la continuidad de muchos jugadores Que empezó a correr el rumor Y nosotros tenemos la información De que vos podrías volver a Ferro ahora En junio Te quiero preguntar si esto es así ¿Qué sabés vos? Porque se dijeron muchas cosas Pero bueno, siempre es bueno escuchar tu palabra Mirá, Nico, yo no sé nada No me dijeron nada No se comunicó a nadie conmigo de Ferro Ahora, pero yo sé que si Patronato descendía Yo automáticamente volví a Ferro Con el tema del descenso Que no hay descenso No sé qué va a pasar Ok, pero ¿te llegó algo, digamos, de esto que a nosotros nos llegó? ¿Que podrías volver a Ferro? ¿Que es una posibilidad o nada? No, no, no Yo sé que si nosotros ahora Patronato descendía Yo automáticamente tendría que estar en Ferro ahora Como no pasó eso Creo que tenía un año más de contrato acá O sea, la cláusula era La cláusula era Si Patronato descendía Yo volvía a Ferro Y viste que hoy salió Que Agremiados y la AFA decidieron Renovar automáticamente hasta diciembre El contrato de los futbolistas Siempre y cuando las partes lo quieran Ahora, en tu caso es algo que no se sabe muy bien Porque vos estás a préstamo En Patronato Y como vos decías Tu préstamo era por un año más Y Patronato no descendía Entonces hay como un montón de hilos Que habría que atar a ver En dónde recaes vos Si en Ferro o si se dice en Patronato Sí, 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 por eso Como te digo a mí No se comunico a nadie de Ferro Y tampoco de Patronato A ver, conmigo Ok, entonces bueno Quedamos en que aún no se sabe Sobre tu futuro, digamos No, no, no se sabe nada todavía Pero bueno, estaremos al tanto Ojalá que De la mejor manera Si me toca quedarme O volver a Ferro Las dos cosas estarían bien Se entiende, se entiende perfecto Bueno, te pregunto Estos meses en Patronato ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? La verdad yo te decía Los partidos que me tocó verte Te vi Que te acoplaste muy rápido De hecho El primer partido que jugás Con Banfield de titular En cancha de Banfield Agarraste el medio del equipo Como si hubieses estado jugando Hace bastante Y es una categoría más Yo laburaba en los partidos Y cuando ves a ras del piso Te das cuenta que es otra velocidad Sin embargo Eso no se notó mucho en vos ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué notaste distinto Dentro de la cancha? Que nosotros no nos dimos cuenta De afuera No, lo que tiene Lo que me llamó mucho la atención Acá en primera Es Los pases, cómo se dan Son A mil por hora Tenés que tener buen control Cambia mucho Bastante Digamos Lo que es el fútbol De primera vez nacional Pero La verdad que me pude Adaptar rápido Y jugar varios partidos Al nivel que en un momento Se iba a tener en efecto ¿Y físicamente Cómo te sentiste? Acá en un momento Se te reclamaba eso De que capaz No los terminabas De la mejor manera Y allá yo te vi terminar A los 90 minutos Los partidos Corriendo Corriendo mucho Me recuerdo un partido De un minuto 90 Te tirás contra la línea ¿Pudiste mejorar algo En ese aspecto? ¿Te pudieron ayudar De otra manera? ¿O qué cambió? No, no Lo que cambió Para mí bastante Fue la pretemporada Yo necesitaba Una pretemporada Sí o sí Porque no había hecho Y no estaba bien Del todo Físicamente En Ferro Te puedo llegar a decir Que jugué con 80 kilos Y acá en Patronato Jugué con 75 Imagínate Cambié Cambié bastante Recordemos 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 que vos En Ferro Creo que la última Pretemporada En Ferro Casi que no la pudiste Hacer Por una lesión ¿No? No, no Yo ni Fui a la pretemporada Y caminé Toda la pretemporada No podía correr Sí Yo estaba operado De la rodilla Yo sabía Que en Ferro No estaba Sí, sí Yo Jorge Jorge no entiendo Cómo todavía Me puso Algunos partidos Que yo sabía Que no estaba Para jugar Pero no le puedo Decir que no A Jorge Estaba muy mal Físicamente Lo sufría Bastante Bueno Él muchas veces Dijo que Él no imaginaba Un equipo sin vos Mientras vos Estés en Ferro Capaz que por ahí También se explica Por un lado La necesidad de Ferro En ese momento Puntual que hablás vos De sacar puntos Y por el otro Bueno Que te ve como un jugador Realmente muy importante Para él Sí, sí, sí Yo siempre lo hablé Con Jorge Y él siempre me dijo Que siempre contaba Conmigo Pero Hasta yo me he dado cuenta Que no estaba para jugar Y bueno Y ahora Físicamente Cómo crees Que vas a reencontrarte Cuando Cuando vuelva Todo esto No, no Bien, bien Me siento La verdad que Desde que llegué a Patronato Cambié bastante En el físico En lo que La mentalidad Ahora Estoy Enchufadísimo Al máximo Desde que paró Seguí entrenando Porque Quiero que arranque ya Para Para seguir jugando Perfecto Primero Primero Bueno Aclaro A veces Te vas a dar cuenta Que yo te estoy Repreguntando Y vos todavía Estás respondiendo Es porque tenemos Un poco desfasados Los audios Entonces yo a veces Hablo encima tuyo Te pido disculpas Después Te pregunto ¿Recordás Cuando te fuiste Ahora A Patronato Que se habló Mucho esos días Porque fue una situación Medio rara Para el hincha Como que de un día Para el otro Vos apareciste En Patronato El hincha Se enteró Una vez que vos Estabas en Paraná Vos que también Me parece que te enteraste En esos días ¿Cómo fue Toda esa movida Unos meses después? No, Nico Mirá Esto ya estaba Acordado De que Terminó El Torneo Un perro Yo creo que Tuve que salir A aclarar algo Que cuando ya estaba Hablado hace Dos meses ¿Entendés? Yo llegué acá Me dijeron Andá a firmar Que ya está El log de perro Viene a firmar Y después Me empezaron a llamar Que vuelva A perro A firmar un contrato A extender el contrato Un año más Ese fue el tema O sea Vos ya sabías Que te ibas Hace bastante Y básicamente Después Como que vos decís Que se lavaron las manos Digamos Que hicieron Sí, sí Esto Que hicieron como que Fue algo del momento Porque el perro Viste que habló Como que fue Algo más del momento Que otra cosa Sí, sí Yo no es que lo sabía Hace dos meses Hace dos meses Estaban Patronato y Ferro Venían negociando Pero Yo me enteré Una semana antes Cuando tenía que firmar Cuando yo estoy allá Ferro dijo Que yo estaba allá Sin permiso Cuando Ellos dieron el ok Para que yo Vase a firmar Con Patronato Y lo que vos Ya sabías Digamos Era que Entre Ferro y Patronato Como decís vos Ya había un acuerdo Digamos Porque te acordás Que en su momento Se dijo Que fue tu representante El que te llevó Como que Ferro No sabía nada Por lo que vos me decís No, Ferro ya estaba Al tanto De todo esto No, Ferro ya estaba Al tanto Cayeron Cayeron todo contra mí Pero El que sabe Sabe que fui Porque ya me dieron El ok de Ferro No voy a dar nombre Pero Mirá No, no, seguro Mirá Yo la verdad que En su momento Habíamos hablado algo Me acuerdo cuando te vas Bueno, que hablamos Ahí por pasado Porque realmente Fue todo rápido Pero claro Esto yo no Nunca lo había escuchado Siempre creí En que fue algo rápido Una negociación De un día para el otro Que se hizo Y punto Pero Lo que estás diciendo Es Es fuerte Sí, sí Obvio, obvio Lo que pasa es que La gente cayó contra mí Porque Obvio que Nunca se dijo nada De que me iba Y cuando estuve allá Ahí Como que digamos Que Ferro Aclaró que yo no No tendría que haber estado allá Pero Esto ya estaba todo acordado Hace rato ¿Y con qué sensación Te fuiste vos De Ferro? Es la primera vez Que jugás en otro lado Que no sé acá ¿Te costó Al principio? Sí, sí Yo Es más Yo había firmado Acá en Patronati Y Con el tema este Que había pasado Me quería volver a Ferro Así Nunca quise irme así Digamos Pero bueno Se dieron las cosas así Y ya había firmado No podía No podía Borrar la firma Acá en Patronati Vamos a suponer ¿Qué sensación Volverías vos Si lo pusieses En una balanza Digamos? No Nico Mirá Yo siempre Tuve el sueño De jugar con Ferro Primera Todavía hace Die años Tuve en el club Si vuelvo Lo voy a hacer De la mejor manera Si me toca Yo sé que Jugando en Ferro De la manera Que estoy jugando Acá en Patronato Alguna chance En el futuro Voy a tener De volver a Primera Pero No tengo problema De volver a Ferro Es el club Que me dio todo Imagino también Que en caso De poder despegar También Te podría contento ¿No? Si, si, si Pero como te digo El club está bien Si, obvio Los jugadores están Para estar en Primera Yo vi el nivel Que hay acá en Primera Y Ferro está para Para estar en Primera ¿Y cómo lo ves Al equipo Estos partidos Que lo viste Más como hincha Que como jugador Porque no estabas ¿Cómo lo viste Al equipo? ¿Te gustó Lo que viste? Si, si, si Muy bien Si veíamos Siempre los partidos Con Gaby Díaz Veíamos acá En la concentración O en casa Siempre nos juntamos A ver el partido Y se escuchaban De los pasillos Los gritos Me acuerdo el gol Que hizo Renzo Allá en En Santiago Contra Mitre Saltamos para arriba Ya terminaba Y Si me pido el gol Sabía como uno miraba Todo Es un grupo Que se merece Algo bueno Vos Estuviste mucho tiempo En el club Pasaste por varios planteles Nosotros en el día a día Vamos Vemos un montón de cosas Sentimos las energías Y si bien hubo grupos lindos Me parece que este Tiene algo especial ¿No? Si Nico Si es un Un plantel Bárbaro No hay uno Que tire para el otro lado Van siempre Todos para el mismo lado Nos merecemos Una alegría Recién me hablabas De Gaby Díaz Que para el hincha En el hincha Dejó un gran recuerdo También se fue a patronato Ferro Niño de su pase Y él si se habla De que volvería Bueno Por una cuestión De que creo Que se le terminaba Justo el préstamo Ahora Y tiene contacto con Ferro Es así Él vuelve No sé que pudiste hablar Nosotros tenemos confirmado Como que vuelve Pero no sé Si pudiste hablar con él Si esto es así ¿Qué te dijo? Sin comprometer No, no No, no Con Gaby hablé Pero no fue el tema De Ferro Yo sé que él tenía Ganas de jugar No estuvo jugando Mucho acá en patronato En el último tiempo Y sé que tenía Muchas ganas de jugar Así que Sé que Tiene que volver a Ferro Y Cuando le tocó Jugar con Ferro Lo hizo muy bien Hizo un gran torneo Así que Jorge lo tiene muy en cuenta Bueno a ver Me acuerdo Cuando te fuiste A patronato Que hablábamos De Del ranking lírico Del libro Y estuviste muy cerca Sí, sí Tuve la primera Tres fechas Tuve ahí Y bueno Después me tocó salir Del equipo En unos partidos Pero bueno Fue lindo siempre Estar ahí Y competir Con jugadores En el ranking Fue lindo ¿Cómo fue cuando hiciste Ese primer gol? Por ahora El único que marcaste En patronato ¿Cómo fue ese momento? Creo que ¿Te había ido a ver Tu abuela? ¿Puede ser? ¿También? Sí Sí, sí Mi abuela había llegado Una hora antes De la cancha Viajó Estuvo viajando En micro Y Después se lo dediqué Porque Había llegado justo Un rostito antes De la cancha Son esas cosas Viste que Yo no soy un buque de gente No te voy a mentir Pero Que son esas cosas Que te acercan A que hay algo Que lo ve todo ¿No? Porque Tu abuela viaja Ese día Justo a verte Y vos justo Metés ese día El gol A ver Vos jugás de volante Tenés llegada Todo Pero Mirá que hubo partidos Para hacer el gol Y justo fue ese día ¿No? Sí, sí Encima yo Ese partido Había entrado En segundo tiempo Y Y no sabía Te digo La verdad No sabía Si iba a entrar o no Y tenía unas ganas De entrar Porque Estaba mi abuela Al lado del banco De más final ¿Qué? Tuviste la suerte De jugar Contra Contra Gimnasia Lo tuviste a Maradona Muy cerca ¿Cómo fue eso Para vos? Mirá Nico Ese partido La verdad que Mi cabeza Estaba en otro lado Ese día El día antes De la concentración Había fallecido Mi hermano Tana Había hablado Con el técnico Y Le dije Que no me quería Y le conté La situación Y me dice Anda a tu casa Y le digo No, no me voy a ir Porque si me voy No voy a querer Voler mal Voy a jugar Y después me quedo En Buenos Aires En el caso En el domingo Y jugué Y estaba la cabeza En otro lado Pero bueno Tuve la suerte De verlo de cerca Al Diego Lo lamento mucho Bueno, no Había leído Hace un tiempo Algo de En Instagram Pero bueno No recordaba Que era Justo para esa fecha Bueno Lo lamento mucho Bueno No te quise No te quise tocar Un tema sencillo tampoco No hay problemas Y Fue justo esa concentración Que estábamos en hotel Estaba con Gaby Y no quería volver a mi casa Porque si me volvía No me iba a ir más Sabía que iba a estar con mi familia Y no me iba a querer volver ¿Qué cosas de ferro Del día a día Extrañás Que no puedas tener En Paraná Puede ser del club De la ciudad De personas ¿Qué extrañás De estar acá En lo humano Digamos No sé Que se extrañan Muchas cosas Yo La mayoría Del plantel Eramos inferiores Había una confianza Que no estaba Acá en Patroná Pero El día a día Era Pateamos Todos los días Y nos quedamos Pateando dos horas Después del entrenamiento Acá No pasa eso Acá no podés Patear No podés Patear Tanto tiempo Aparte Un poco más tranquila La ciudad ¿Vos vivís cerca De la cancha O vivís más alejado? No Acá le dicen lejos A 20 minutos Estoy a 10 minutos De la cancha Y a 5 del entrenamiento Pues yo hace poco Fui una vez Para trabajar A la cancha De Patronato Hace un tiempo Vos todavía estabas En Ferro Y vi como que La zona de la cancha Es como acá Por ejemplo Algún barrio Del Conurbano Muy tranquilo Como que pasar De Caballito Que es una zona Muy céntrica A un lugar Tan tranquilo Debe ser Medio un flash Pero bueno Por lo que me decís Vos estás un poco Más alejado Sí, sí Acá es un pueblo Acá a la Una de la tarde Ya no hay nadie Se duerme Siesta No escuchás Un ruido Es re tranquilo Allá en Caballito Estábamos a 10 cuadras Y tardamos media hora Por el tráfico ¿Y qué mañas Te sacaste En primera Que tenías Acá En la B Nacional Cuando te digo Mañas Te pongo un ejemplo No sé Estás entrenando Un día En Ferro Capaz que haces algo No te dicen nada Estás entrenando En un equipo De Superliga En un entrenamiento No sé Querés hacer algo Distinto Te cagan a pedos ¿Qué cosas Te cagan a pedo En primera Que en la B Nacional Por ejemplo No ¿Qué mañas Te fuiste sacando? No Acá Allá en Ferro Nos quedamos pateando Como te digo Dos horas Después del entrenamiento Pateamos 100 tiros Acá Tenés 10 minutos Para patear Porque Al otro día Tenés que volver A entrenar Están Muy encima Del jugador Están Todo el tiempo Con el cuidado Cuidado personal Y Allá en Ferro Quizás Pateamos Tres horas Que Que no ha pasado nada Acá No tenemos Esa libertad Te quiero preguntar Por un jugador en particular De este plantel Si bien obviamente Vos me vas a hablar de todos Y lo vas a valorar a todos Pero vos jugabas Muy cerca De Miranda En Ferro Bueno Hoy Sin vos en el equipo También se lo ve Que mantiene el nivel Y también parece Que tiene un futuro Parecido al tuyo En algún momento Si Dios quiere Con Ferro en primera Es lo que queremos todos Y si no En algún momento Le tocará ir a jugar Ir a jugar a primera Cómo lo venís viendo a él Que jugaste mucho tiempo con él En cuarta En reserva Y bueno También en primera Cómo lo ves No Fer Es una máquina Es el motor del equipo Desde que subió a primera Que Que se lo veía Siempre con un gran futuro ¿No? Yo creo que El torneo que viene No sé si va a seguir en Ferro ¿No? Con el torneo que hizo Cómo mantuvo su nivel Muchos clubes Seguramente lo estarán siguiendo Ojalá que ascendamos Y se quede Sí Ojalá ¿No? Sería lo ideal Pero La verdad que Jugó Vi todos los partidos De Ferro Y todos los partidos Jugó Siete puntos Para arriba Perfecto Bueno a ver Tenemos algunos hinchas Que te escriben Yo no sé si querés deslizar Leer alguna pregunta Mandarle saludos a alguien Podés fijarte y responderle Lo que quieras a los hinchas Le pedimos que si quieren Preguntar algunas cosas Pueden preguntar Obviamente nosotros Estoy acá solo Como verán Entre cuatro paredes Me puedo olvidar De un montón de cosas El que le quiera preguntar algo Si vos tenés ganas Laucha Podés contestar Sí, sí El que me pregunte Se lo contesto acá Nico me escribió bastante Así que le mandamos Un saludo grande Nico Pizzuto Fan del show de Ferro Y fan tuyo Recién te puso Que vuelva Sí, sí Le mandamos un saludo grande Ahí escribió Facu Así que Yo también te amo Facu ¿Es amigo tuyo? No, no, no Lo conozco Ahí escribió Un amigo mío Nachito Branda Le mando un saludo grande El negro Pablo también Uh, negrito grande Guardame ese lugar Que dentro de poco Ando por ahí Estás ilusionando A los hinchas Con eso Algún día Voy a volver Si no es ahora Será mañana Y te vamos a estar esperando Son muchos Los que Los que el hincha Está esperando Quien te dice Un día Se nos acumulan Todos juntos Lerdo La Castellani Torre Junque Acuña Son un montón ¿No? Sí Ojalá ¿No? Sabés cuánto espacio ¿Sabés qué? Son jugadores de Europa Acá Gustavo Canto Gustavo Canto Un amigo tuyo Dice Qué mentiroso El negro Pablo Le dio tu lugar a Buse Qué mentiroso Qué gusta Siempre mentiroso El negro ese Acá está preguntando Ale Cidades Desde Aire Acondicionados Dos Polos Le mandamos un abrazo Y te pregunta Si es verdad Que cuando te vas de ferro Te das cuenta Que es un club Tan importante En un montón de cosas No Siempre Fue importante Para mí Pero creo que Que se manejaron mal En varias cosas Y Se cayeron contra mí Pero Perro siempre va a ser Importante En mí Sí Igual creo que te lo pregunta Más Desde el lado De lo que representa El club Digamos Para el barrio Para la sociedad Más allá del Fútbol Digamos No Entonces entendí mal Pero digamos Te das cuenta De esas cosas Por ejemplo No sé Ferro tiene un jardín Yo creo que vos Llegabas a tu nena Al jardín Todo un montón De cosas sociales Digamos Que vuelven Digamos Como que Encierran mucho cariño En una persona También No Sí Mi nena fue Que arrancó jardín Al club Y Se extrañan Se extrañan muchas cosas Que Acá El patronato No tiene Quizás Quizás Vos ibas a la sede Y te cruzabas A todos los hinchas Acá no No pases Te pregunto Una yo Desde lo actual En patronato ¿Qué le dio Al equipo Álvarez? Porque juegan Muy bien No Gustavo Llegó Con una idea Y A pesar De algunos Partidos Que quizás No jugamos También Siempre se mantuvo Con la misma idea Nunca Intentó Intentó Cambiar El esquema Ni nada Siempre fue muy claro Con el Con la palabra Que llegó Pero Es un técnico Es un técnico Que está muy encima De los jugadores Eso es bueno Y ya Yo no recuerdo Ayudame vos Pero ¿Te tocó jugar ya Contra algún equipo Grande En estos partidos O todavía no No tocó No, no No tocó todavía Creo que en la copa Ahora de la Superliga Había tocado San Lorenzo Pero yo justo Estaba echado Ese partido No jugué ¿Te quedaste con esas ganas? Vamos a ver ahora Cuando se reanube todo Si seguís allá Si te toca jugar acá Pero ¿Te quedaste con esas ganitas? No sé ¿Jugar en la Bombonera? ¿Jugar en el Monumental? Sí, sí, sí Encima en la cuarta fecha Jugamos contra Boca Que quedan Dos o tres partidos Pero sí Ya he conocido La Bombonera Con Ferro Pero Sin público ¿No? Pero Tenía mucha gana ¿Ganar 1 a 0? Sí, sí Sí, sí Me acuerdo Un amistoso Me acuerdo Me acuerdo Sí, sí Bueno, Laucha No sé si querés Leer alguna pregunta más Si querés responder A alguien más Eso manejalo vos Yo con todo lo que me diste Ya estoy No, le mando un saludo Ahí a A Román Abaca A Román Ibarra Ahí a A Román Once Le mando un saludo grande A todos Si alguno más Quiere hacer Una última pregunta Tiene Una cuenta regresiva Le vamos a dar Un minuto A ti Pasa que más que preguntas Veo muchos saludos ¿No? Sí, sí Mucha gente que saluda Más que Sí Yo ya estoy Nico Así que cuando quieras Está bien Listo, listo No lo vamos a forzar Muchos saludos Pero pocas preguntas Bueno, Laucha Desde ya Gracias por estos minutos Gracias por aclarar La situación Vamos a ver Que quede para el futuro Si te toca jugar En patronatos Si te toca jugar en ferro Gracias por aclarar También Lo del pasado Y bueno Y no incomodarte Con las preguntas Vos sabés que Siempre las hacemos Con buena intención Y que Desde acá por lo menos Nosotros te tenemos Un gran cariño Y bueno Lo mejor para lo que viene Sea acá O en donde sea Dale Nico Les mando un saludo grande Y espero Espero verte pronto Un saludo grande Y a todos los hinchas Abrazo grande Laucha Y bueno Saludos a todos Gracias por estar Del otro lado Lo pueden volver a ver En nuestro Instagram TV En un ratito Chao Laucha Chao muchachos Gracias por todo Abrazo grande Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!